Hola Juan Croft, tienes YouTube aquí con un nuevo video para el canal, esta vez estamos en la aldea digital y estamos viendo todo Se ve todo padre Estamos aquí en la aldea digital, perdón si se nos escucha mi voz porque no se puede de hecho, está un montón de música Bueno, le vamos a hacer una transición, así que en un segundo los veo Bueno, ya estamos de vuelta, aquí estamos viendo todo, pero si hay mucho lag Wow, hay mucho lag Perdón por todo el lag ¡Oh! Gracias.